Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto, soy Rato y si os traigo un nuevo vídeo sobre el Dixing Grand creo que es donde vamos a estar viendo la nueva Guilene, vamos la Guilene de Mushoku Tensei en PvP normal, ya habéis visto el vídeo de Rockseed antes, así que bueno pues vamos a hacer un poco la misma mecánica vamos a ir primero con las skins que nos dan, o sea la que tenemos y la UR en el tercer PvP voy a poner la skin SSR y vamos a estar con ella porque no tengo reliquia hasta mañana así que cuando ya tendré que hacer tus vídeos, primero la parte de Guilene con cómo va y demás luego Guilene con cómo va con la reliquia y luego pues ya más adelante con las skins y nada monedos, si os gusta el contenido dejad un botoncito en el like, suscribíos si no me han perdido nada en el canal recordad a la campanita de cuando subo vídeo y sin más dilación dentro vídeo bien demonios pues el equipo que llevamos va a ser el mismo que hemos probado con Rossi pero esta vez con Guilene entonces, gracias a las normas de PvP pues tenemos la característica de colaboración en los tres personajes así que tenemos un 30% más de estadísticas básicas bien, ¿qué hace Guilene? Guilene lo que hace es que en jugador contra jugador aumente un 7% de las estadísticas básicas del héroe por cada aliado de raza desconocida en el campo de batalla y marca al enemigo con mayor clase de combate al comienzo de batalla ¿qué quiere decirle de la marca? va a poner una pequeña marquita que es como blanca al personaje con más CC del enemigo pues esa marca lo que va a hacer es que solo puede atacarnos a nosotros y además que cuando le ataquemos el daño que le infligimos si, el daño que inflige Guilene aumenta un 40% de atacar a un enemigo marcado estadísticas ofensivas del enemigo marcado disminuyen un 30% cuando ataca al héroe vamos, o sea, primero nos tiene que atacar a nosotros sí o sí además le disminuyen las estadísticas ofensivas, la que está bastante bien marca, lo que pone que no se acumula con coacción o bueno, básicamente que no se duplica como ponía en la JP es básicamente que cuando matas al personaje con marca no va a pasar al siguiente con más CC simplemente la marca es al personaje con más CC al principio de batalla y ya, ya está, no hay más cartas, tiene perfo, igual que Roxy y tiene cancel a posturas desde nivel 1 esto no pasaba desde llena, esto es bestial pero bestial, y más en un meta que tenemos Dimonic con Chandler Arcas con solo así, pocos, pero hay alguno Dians a patadas, etcétera la verdad que tenemos Arturo Scalibus, se va a empezar a jugar el Rudius o lo que sea pues al final, quitar posturas está bastante, bastante bien además es el tanque que nos faltaba en desconocidos que está bastante bien ulti de golpe, de golpe strike, de power strike, vamos golpe de potencia en área, eso sí que es verdad que es en área y nada, las skins las voy a enseñar por aquí como veis he quitado la de colegiala porque es como como viene, vamos, básicamente viene con estas dos skins que es la guerra de haberlo subido un arma y una cabeza y vamos a probarla vamos a ver qué tal con comidita de CC, vamos con esta señora con Roxy llegábamos bastante bien a 218 creo que era, ¿no? bueno, más o menos igual, casi 219 también hay que tener en cuenta que ahora tengo 11 millones ya por fin tengo el maldito buffo de los 11, ¡vamos! así que he subido una pelotita de constelación y bueno, pues algo de vida me ha subido creo que tenemos más o menos el mismo CC que teníamos con Roxy así que bueno, vamos para adelante contrapecado, ¡madre de Dios! ok pues nos revienta un poquito perdonadme que he abierto el SEA sin querer el estimabatas aladita, cerradito, ya están pues veamos a ver qué tal aquí le ha puesto la marca, por cierto hemos hecho nada de daño ok vale, la marca se la ha puesto a Scano por eso Scano nos tiene que pegar a nosotros sí o sí es bastante tanqui la verdad la Aguilena, así que está bastante bien a ver, también te digo hemos tenido suerte porque por lo menos así podéis ver esto o sea, probablemente nos gane, ¿no? porque pues es este equipo pero vamos a ver qué tal, por cierto este no lleva arbu, no, no vaya a ser vale, pues pegamos la carta al 2 vamos a pegar la carta al 2 sí, que venga el Melioda si quiere que venga con la cara destapada vamos a pegar la carta al 2 ok, no está mal a ver al señor de la marca cuánto le pega ok pega, queda a gusto pega, queda bastante, bastante a gusto no está nada mal a lo mejor hubiéramos quitado más con 2 single target es probable pero quería que estaba por usar la ulti de Gillen a ver, no sé qué se tiene que pensar me mata si ya está vale, nos pega con Escanor se activa el Arbus pero nos mata el Meli se bloquea Escanor que eso nos viene bien a nosotros lo que pasa es que el Meli nos mata evidentemente bueno, hay una carta de plata sí, nos mata porque es plata pero ojito ojito es una pena que no haya Arbus la de Rimuru porque ahora hacía plak, plak y ya está pero bueno vamos a hacer así vamos a hacer así y cuál es la lo malo que ahora sí que nos puede atacar al Rimuru así que voy a intentar cargar al Juan bueno, los daños ya hemos perdido la pasiva de la Colab o sea, ya no tenemos el 30% más porque Nana sí no es Colab así que pero bueno no pasa nada y vale perdemos ya el maldito Disolver de verdad que por culo das purgas, tío o sea, mira que es bueno el maldito Meliodas pero joder qué pesado que esto es lo que es diferencia del Meliodas al final, ¿no? pues que no necesita ir con demonios por mucho la gente piense que sí y te puede ganar igual a diferencia de Mael que como no vaya con Arca pues me va a decir tú con qué va ahí mmm ok no tengo nada de ataque pero me la tengo que jugar me ha quedado por lo menos tú anda bonita porque ya que Rimuru no quiere hacer daño no si es que al ser todo pecados ellos sí que tienen los 30% de estadística se nota un montón qué rabia bueno, también nos ha empezado en CCA así que a ver era un poco obvio que nos podía reventar aún así no está mal así hemos podido ver un poco pues cómo aguanta Guilén y demás que recuerda que está con las skins paleras y casi le aguanta al Mel igual me la aguanta muchísimo mejor que el Rimuru vamos, no va a parar pero muchísimo muchísimo mejor bueno, sí, ya está bueno no me hagas perder tiempo wey ya está me matas y punto venga, bien menos mal GG vale toma tu pin venga déjame jugar mira va vamos a la siguiente contra Dimony ok bueno, menos mal hay uno que no vais a ver porque hay tantas que me he rendido pero es que nos ha vuelto a tocar contra el mismo de antes digo tío, de verdad no habrá más gente jugando la marca la tiene usted Mael se tomará venga ok ok, ok ya, me ha quedado claro y you one y two sí vale ahora sí vamos a pegar con Guilene de todas maneras es más voy a juntar le tiramos cartas al 2 o 2 cartas depende de lo que depende de cómo pegue capaz de tiro dos cartas del Aguilene directamente para probar el daño vale a pegar doble área triple área creo vale área no nos hace nada de daño al Aguilene hostia pero es que nada wow god vale ahora que bueno encima tienes tienes puesto esto y bloqueadito nomás dime que no tienes Argus dime que no tienes Argus no, si lo he visto si tiene Mael estoy pendejo vale pues vamos a ver qué tal los daños tú por aquí tú por aquí y bueno terminamos con Rimuru que necesito me va 69k ni tan mal 69k está bien está bastante bastante bien no es una locura como lo que pega en el ID porque la ID la he visto es como hasta luego pero bueno se ha cargado el Meli que al final era lo que contaba me mola mucho porque Aguilene me recuerda mucho a Kiyosak al final es el DPS sabes bueno es un tanque más bien ella pero que se carga el DPS ok mira las oscuridades tío sigues persona pensaba que era un bot bueno adiós Rimuru obviamente guau el árbol lo tenía esto que no recuerdo ya mira que lo he visto hace dos minutos vale pues ya no hay árbol for you vamos a ver que tal los daños de esta señora al final es lo que queremos ver que bueno este no tiene el 30% de estadística madre de dios vale que es verde a favor de tipo pero que me da igual o sea que no tiene skins ni su vida la propia vamos vuestra señora con skins tiene que pegar a ver esta osa nos mata pero vamos en respuesta se va a comer una una equidona me parece a mi el problema es que el maldito celdri va a barrosa la última ok aguanta pequeña no aguanta ni de no aguanta ni de con ya vale no problem no problem me vas a morir ahora no por otra cosa wow god esto por aquí y con esto tengo ulti vale y ya por lo menos me quito el problema del estar o sea que es un poquito pesado también hay que decir que ha pegado bastante bien bueno claro me acabo de caer que estaba la nazi que ya no teníamos nosotros el porcentaje de stats bueno a ver me va a quitar la ulti a a equidona seguro o es bot si era bot pues no parecía bot porque no estaba jugando antes el juego ah pues no que moví huevos en bot ok yo no tiro ulti pero tú tampoco vale con esto nos cargamos de hecho creo que nos cargamos a otros porque equidona de oro es efectivamente dañito vale pues nos cargamos al celdris y bueno ganamos esta partida lo que pasa que bueno al final bueno a ver si se ha hecho iba a decir no hemos visto mucho a guileone pero si si porque se ha cargado al meli o sea al final se la carga el rimuru pero que daba una de vida ah pues si que era si que era persona así que cuando ha jugado el van he dicho este es un digo pues puede ser un bot pero no 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 vale llevamos dos una ganada y una perdida vamos a ponerle la skin a guileone que al final deberíais lo que tengáis al personaje intentar comprarle por lo menos la de 60 gemas voy a ponerle ahí las skins si pues es que esto tiene un rollo de vida o sea que encima bueno ya que estamos no vamos a vestir la colegial lo de la espada de madera no me hace mucha gracia pero el pelo si el pelo me ha gustado bastante el pelo con coleta me mola bastante ok vale ah por cierto bueno no lo he comentado pero por si alguien nos ha dado cuenta esta señora es tan her vale o sea en plan de han censurado a guileone porque si estamos en la global pues no sé asiáticos 219 casi 500 no está nada nada mal con skins llegaría a 220 y algo así que estaría bastante bastante bien bueno aparte de que maxeando las skins que tiene probablemente se llegase a más vamos a probar que tal con la skin bueno con la skin con la skin de colegial ok y contra descos también un poco extraño con gozer fest bueno como se última destroza merlin del infinito es la que tiene de hecho no me había fijado pensaba que era merlin de verano pero no es merlin fest ok pues por si acaso tiene no me va a salir el nombre eh jibar voy a tirar rimuru y no tiene arbus no vale pues guileone y guileone me va quiero ver tu daño pequeña ahí está era obvio vamos se carga mi linfest no me lo creo se carga mi linfest no me lo creo se carga mi linfest vámonos pero que puta locura es esta que merlin es un maldito tanque vamos con esta furra no aguantarás nada vamos bien pues voy a pillar un par de tiquecitos y vamos a probarlo un par de partidas más y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí que se entiende para lo que vale vamos a por el siguiente contra desconocidos con reducción de nooo no supero hasta aquí llegamos tiene reducción de 20% por el por el escudo otro 20% por por la por la suna y encima el nanasi este es uno de los equipos que quería probar yo con roxy equidona va de dps así que evidentemente es la que nos tiene que hacer daño lo bueno es que al final equidona no va a hacer tanto daño es que la maldita roxy pega al final la equidona no va a hacer tanto daño pero se va a bloquear ella sola entonces eso está bien lo que pasa es que nos revienta igual tengo que intentarlo a ver no tiene lo bueno es que no tiene área eso sí que es verdad o sea no tiene no tiene bueno tiene para quitar el orbe con el roxy que nada no he dicho nada voy a hacer así y vamos a pegar con la furra a ver que tal aquí no hay posturas así que vamos a pegar a equidona ok venga hasta luego vale no pega mal no pega mal que es equidona tiene la maldita reliquia puesta tiene un montón de reducción de daño escucha el escudo aguanta con su una joder que se aguanta gota ball que por cierto gota ball como meta un crítico me desintegra porque la está probando en el dragón a señorita roxy y te desintegra no suele meterlo pero como meta el crítico vale bien a ver lo bueno de esto es que rimuru god espero vale vamos rimuru entre rimuru y la furra la tenéis que tumbar que es el dps cuando tumbemos el dps está vamos da una carta a la furra da una carta a la furra da una carta a la furra una carta a la furra bien carta a la furra icebreaker vale va a curarse el rimuru que eso no está mal problema la asuna nos puede stunear también en cualquier momento no vale aguantamos se bloquea se bloquea a kidona por rimuru o sea por rimuru si por rimuru y esto por aquí abemus furra y bueno me toca atacar a mi con mi kidona no a ver que pasa uff vamos furra abemus furra y bien 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 y tenemos ulti de de gilene así que con eso más que suficiente no la va a quitar roxy con el waterball o no va a stunear o no va a quitar con una carta de plata no veo opción de tirar ulti pero creo que podemos remontar la partida vamos a remontar que podemos ganar la partida ok le ha dado perfo botabol estaba claro no mala pécora vale jugamos equidona juntamos equidona y a ver si claro y con quien me bloqueo no no me dejo quería ganar con la furra vale ganamos gente ganamos conseguimos cargarnos al dps que está bien y a ver lo único que en este caso en concreto pues al final el dps era dos cartas en área con lo cual me daba un poco igual que tuviera la marca de guilene lo que pasa que sí que le reducía menos le reducía las estéticas ofensivas entonces estaba bien vale pues vamos con la última y a ver qué tal sonoda contra arcas que esto es lo que quería haber visto yo con roxy ok bueno no 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 pero déjame jugar tío nada lo que te digo pon una furra en tu vida y los rivales se rendirán y ya está campeón 1 easy peasy leones quiz no los han dejado jugar gente no suelo hacer esto porque cuando el de campeón 1 ya no juego más partidas pero voy a pegar un ticket quiero jugar una partida ganemos o perdamos pero quiero jugar una partida más contra pecados ok a ver si esta no deja jugar por lo menos a quien la ha puesto al escanor cuánto tienes 4 de 6 vale vamos a ver qué tal los daños sé que el melioda nos puede reventar luego y tal pero hemos venido a ver a la furra así que vamos a pegar luego voy a intentar subir yo mira así me da excusa para grabar el del budius 78k teniendo el aumento de 30% de estadísticas ellos también no está mal está al final en igualdad de condiciones entre comillas porque tenemos aumento de 30% tanto él como yo bastante bastante bien a dejar a uno de vida lo malo ahora me tira unas bolitas y hace ala crazy prominence a que punto claro no había pensado que la marca la tiene es carol que no la tiene pero le tanquea tío eso es increíble a ver con dimos yo creo que se hubiera cargado por el tema de las oscuridades pero claro que con dimos es que ni de coña va a tener otro más personaje más DC que el meli a ver esto por aquí que no te ha quedado claro que esta señora quita posturas esto por aquí y a ver si lo hago de otra manera da igual como lo haga que va a ser lo mismo pues quitamos postura hacemos esto de por aquí y voy a atacar al rimuru vamos al rimuru al meli a ver si cuela y lo baiteo un poco de que vaya a por él Skagod muere tiene las llamas finales que son un problema pero bueno a ver si aguanta uff rimuru no tiene nada así por cierto gilene no tenía nada así era lo que estaba pensando gilene no tenía nada así le ha aguantado el maldito meli ahí seguimos aguanta pequeña god aguanta vamos no puede ser no puede ser verdad overbroken esta señora es más vamos a curarla un poco ya que estamos y voy a tirar esto que sí que le estoy dejando al escanor ahí en plan de que me pueda hacer lo que quiera porque seguramente esto sea un bot evidentemente 36 cash 48 cash ni tan mal ni tan mal pero así por lo menos ahora sí que hago que vayan a poner los dos a ver si nos dejan tirar ulti con alguno de estos nos van a tener que dejar ulti porque el escanor por mucho que tenga las bolas no creo que nos mate a los dos bueno vale se activa magia verdadera nos quita a guilene la ulti creo que nos mata de hecho no nos mata bueno bueno y no se la ha tanqueado ya porque directamente estaba la putada que perdemos a la furra entonces perdemos lo de el buff ahora pero bueno creo que no no va a ser suficiente para aguantar esto igualmente yo confío vanito no a ver o sea está claro que diane muere o sea ya puede tener lo que quiera que diane muere ahí está perfecto diane muere después se muere escanor el que no va a morir es meli y tiene ulti ah que rabia se ha quedado uno de vida buah venga tío que dices que mala suerte pero bueno ya he dicho que me daba igual ganar o perder que quería jugar con la furra una última partida y bueno pues así ha pasado la verdad que me ha sorprendido como pega bueno ulti y ya está ok bueno a ver adiós carta de oro y pa tu casa pero bueno no pasa nada mira si tengo la excusa luego para jugar con con rudius que a ver que equipito traemos con rudius porque se va a ser más complicado de esta manera bueno no he visto que no es muy difícil llegar a campeón 1 hoy no sé si es que la gente no quiere jugar porque vamos el de arcas directamente es que nos ha visto y ha dicho no para otro día mi cielo pero bueno ya he visto un poco como funciona la furra y cuál es su su empeño en el equipo de desconocidos en elite tengo mis serias dudas de cómo iría porque con lo que tanquea ahora mismo está pegando así porque está estamos sin equipo y demás pero si triple defensa esta señora pega como sigue pegando ahora con que pegue un poco pero me conformo me la llevo triple defensa porque si es que si va a tanquear así es una locura pero bueno ya os hacéis un poco una idea cómo es todavía no la hemos visto con reliquia dato importante y ya habéis visto las partidas que ha echado y bueno más adelante también pues la traeré para que la veáis cómo es con skins pues si tenéis pensado comprarle skins a uno de la colaboración pues que veáis un poco cómo funciona esta señora con skins pero bueno eso ya para mañana que tengamos la reliquia así que nada demonios si os gusta el tipo de contenido dejadme un botón en el like y suscribiros para perderos nada en el canal recordad darle a la campanita para que sabéis de cuándo subo vídeo y como siempre sois bienvenidos al culto y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego chau 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 chau